Voy a ver que esto se escuche bien Conexion error, what? Conexion error Cómo? Cómo que conexion error Close Ops, conect ¿Un saldo? Que estoy viendo porque esto no quiere funcionar A ver, conect Perfecto. Ahora sí. Vale. Perdón. Perdón. Realmente StreamPay había dejado de funcionar porque sí, básicamente. Bueno, esa razón había dejado de funcionar. La cosa es que esto, si tenéis que escuchar bien, en principio debería, porque no he tocado nada, no he traspasado nada, no he hecho nada raro. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Se ha escuchado bien. No veo que haya ningún tipo de problema de audio, vamos. Así que podemos empezar, diría yo. No tengo que actualizar MarvelSnap, porque ya lo he actualizado. He estado atento a ver cuando ponía en la actualización y lo que me ha costado instalarla, básicamente. Es lo que he tardado en encender directo, básicamente. En plan de... Ah, ya se ha dado la actualización, cojonudo. Boom. Abrimos directo. No... No me... No me como la cabeza. No me como la cabeza. Boom, ala. Tengo que hacer la transición, obviamente. Vale. Como veis aquí tengo una notificación, ¿no? De 7 cosas nuevas. Obviamente han cambiado cartas. Han cambiado Galactus. Hasta donde yo tengo entendido. Ahí está, míralo. Galactus. Un 6-7. Que no está mal. Al revés, si estás ganando esta ubicación y esta es tu única carta aquí, destruye las otras ubicaciones. ¿Vale? No es un 6-2 que si no tienes más cartas en la ubicación se destruyen todas las localizaciones. Es más 6-7. Es potente, o sea, es bastante fuerte realmente. Pero tienes que estar ganando la ubicación para poder destruir las otras ubicaciones. No sé si cosas como profesores como profesor X causará que no tal. ¿Sabes? Me dijeron que no. O sea, porque lo único que... Lo que dice el texto es destruir ubicaciones. Destruir ubicaciones. No sé que me han cambiado más. Solamente me han cambiado bastantes cosas. Pero bueno. El deck de hoy. El deck de hoy. ¿Qué tenemos hoy? Aparte de nuevo modo de juego. ¿De qué vamos a llegar? ¿De qué vamos a llevar hoy? Armadura infinito. Un poco de Ant-Man. Continuo. Si tienes otras 3 cartas aquí, más 3 de poder. Una preciosa Electra. Al revelar se destruye aleatoriamente una carta enemiga de coste 1 de esta ubicación. Un poco de Squirrel Girl. Al revelar se añade una ardilla con 1 de poder a las otras ubicaciones. Tenemos a Nightcrawler. Un rodador nocturno. Solo puedes mover esta carta una vez. Tenemos a Blaze. Al revelar se descarta una carta de tu mano. Tenemos a Ángela. Que después de jugar una carta aquí, más 2 de poder. Tenemos a Armadura. Continuo. No se pueden destruir las cartas en esta ubicación. Tenemos a Bishop. Esta carta obtiene más 1 de poder después de que juegas una carta. O sea, cuando juegas una carta va creciendo Bishop. Capitán América. Continuo. Tus otras cartas en esta ubicación tienen más 1 de poder. Tenemos a Cazar. Continuo. Tus cartas de coste 1 tienen más 1 de poder. Tenemos a Strong Guy. Continuo. Si tu mano está vacía, más es de poder. Y tenemos por último Iron Man. Continuo. Tu poder total se duplica en esta ubicación. Excepto que los costes 1 podría cambiarlos. En plan de... Podría cambiar por ejemplo Electra por algo como... Yo que sé. Kitty Pryde o... El Hombre de Hielo. ¿Sabes? Algo por el estilo. También podríamos meter a Agente 13, por ejemplo. Para tener más cartas. Pero bueno, teniendo a Strong Guy no nos conviene. Llenarnos la mano con mierda. Vale. O sea, esta es la variante estilo matanza. La variante exclusiva del modo de juego de conquista. Que se desbloquea al hacer 9 compras. Tenemos variantes. Tenemos tickets de plata. Oro. Sacréditos. Oro. Potenciadores. Títulos. Fantástico. Estos son... Otra vez. Potenciadores y tal. Tenemos ahí un avatar. El duen de verde. Potenciadores, potenciadores, potenciadores... Vale. Supongo que estos los puedes comprar una única vez. Y estos los puedes comprar todas las veces que quieras. Entiendo que es eso el símbolo de infinito. Porque son 35 potenciadores. Pero que los puedes comprar constantemente. Mientras tengas... Pues eso. Más medallas. No está mal. 150 por un nuevo título no está nada mal, la verdad. Valente misteriosa. Es decir, valente pixel. Vale. Y lo de la valente exclusiva. La carta exclusiva esta. Está bastante bien. Está, está. A ver. Tienes que hacer 9 compras. Pero... A nada que compres un par de títulos. Un par de... Pues eso, ¿no? Créditos y oro. Que a lo mejor es lo más... Oro. Que a lo mejor es lo más tal. 450 por 200 de euros. Bueno. Bueno. Y 150. O sea, 250 por 150. Sí. Es un... Pagar 100 más por llevarte... Bueno, en este caso es pagar 250 más. No sé cómo de fácil será conseguir medallas. Vale. 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 Si consigue las 5 victorias... Sí. Bastante fácil conseguir medallas. 370 medallas. Bueno. Está bien. 120. Vale. Vamos a ir con esto. ¿Y el billete de plata? Entiendo que es eso. Eh... Sí. Vale. 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 Vale estos. No vamos a perder ni ganar rangos en esta ocasión, pero bueno. Un cable, vale, ok. Nos roba una carta. Vamos a poner a Bishop ahí. No, cables coste 2, que digo. Vamos a poner Bishop por tema de intentar incrementar. Mira, ya está la carta, nos ha robado. No sé cuál podría ser. Nightcrawler, vale, bueno. Cable, así que nosotros le robamos una carta de él también. Bestia. Bestia no me interesa mucho, la verdad. Le puedo matar a Quinjet ahora que lo estoy viendo con Electra. Vamos a ir así. De momento le mato al Quinjet, hago crecer mi Bishop. Refuerzo un poco la ubicación del medio sin darle Capitán América al contrincante. Vale, una Ángela, ok. Y una Mantis. Ah, roba una carta. Esta es copia, ¿no? Ah, no, coloca. Vale, por suerte nos hemos cargado los Quinjet, así que bueno, no está mal. Eh... Buena pregunta. Esto y esto. Por ejemplo. Uh, Devil Dinosaur. Curioso. No me esperaba eso. O sea, no me esperaba el Devil Dinosaur, la verdad. Vale. Opponent Snap. Ok. Eh... Si hago esto... Debería ser... Bueno, tienen una Mística probablemente en mano. ¿No? Un Iron Man. Ok. Y un agente de 13, de acuerdo. Ha perdido, básicamente. O sea, es una pena que el Strongine no hubiese hecho efecto, pero ha perdido. Realmente hablando. Primera victoria. No está mal. Obviamente tenemos que quitarle toda la barra de vida, ¿no? Entre comillas. Pero no te vamos bien. Uh, muchas cartas en mano. Eh... Pfff. En principio tengo que ir por Blaze, la verdad. Pfff. ¿Puedo pasar turno y luego jugar Ángela? Vamos a ir por Blaze, directamente. Ya, nos quitamos Strong Guy. Bueno, así no me tengo que preocupar mucho de... Del Strong Guy. Bueno, sabemos que tiene... Bueno, ahora sabemos lo que tiene. El contrincante, quiere decir. Sabemos que tiene un Ángela, tiene cosas como Devil Dinosaur, así que es de crecer mucho. Somo humano. También tiene Centinela, obviamente, para esa situación. Vale, no va a poder jugar... No tengo nada para destruir el Devil Dinosaur que tenga en el deck. Pero no va a poder jugarlo aquí, lo cual está bastante bien. Protejo un poco la inversión con esto, por ejemplo. Aunque no sirve mucho porque creo que el... Creo que los oponentes no tienen nada para destruir cartas. Pero si me roban la Electra, con Cable, por ejemplo, podría estar un poco jodido. Si es eso, tiene coleccionista, tiene... Sí, es un deck de hacer crecer, pues eso, ¿no? La mano y... Y convertir al Devil Dinosaur en una cosa bastante potente. Eh... ¿Le puedo matar a la Ángela? O sea, a la Agente 13 que diga. Eh... ¿Me interesa? No he visto que tuviese algo como Odín o cosas así. Voy a ir por Cazar. O sea, voy a jugar a Cazar, que diga. A ver si me sirve para algo. Vale, Cable, efectivamente. Que robo una carta de mi mazo. Que podía ser Capitán América o Iron Man o Ant-Man. O sea, que podría estar un poco jodido, la verdad. Vale, no me ha robado Iron Man, lo cual está bastante bien. Eh... La cosa es que... Si yo hago esto, por ejemplo... Me cargo a Sumantis. Meto Ardillas en ambos lados. Crece un poco Ángela, loco no está nada mal. Vale, es una pena porque justo se ha llevado la carta que podíamos destruir. Pero bueno... Vale... Eh... Puedo hacer esto... Y esto... No, bien... Esto y esto y esto. Y a lo mejor ganamos y todo. Mmm... Bishop, vale. Sentinela, que va a hacer crecer su coleccionista. Ant-Man, que es la carta que nos ha robado, ¿puede ser? Sí, es la carta que nos ha robado, ¿puede ser? Sí, es la carta que nos ha robado, ¿puede ser? Eh... Triste. Ha estado cerca, pero bueno. Ha estado cerca, ha estado cerca. Eh... Laboratorio portátil. Venga, va, meto a escurrir el galay. A ver qué pasa... Nueva Roma, ok. Nueva Roma, ¿qué quiere decir? Eh... Hago esto... Meto a Nightcrawler ahí, por si acaso. O sea, sé que no tiene Odin, así que no me sirve mucho matar a su agente 13. Pero sabiendo que agente 13 puede generar cualquier tipo de carta... Ahí sí que podría estar un poco más tarde. Eh... Vamos a ir... Espérate. Porque puedo hacer esto... Sí, puedo hacer esto. Hacer crecer a la Ángela un poquito. Seguimos teniendo prioridad, lo cual está bien. Eh... Meto el Strong ahí. Por ejemplo. Vale, esto es una carta que nos ha robado. Armadura, vale. Tampoco me preocupa mucho porque sé que no... Sé que ambos... O sea, sé que ambos tenemos elementos que no son destructivos. Eh... Esto y esto. ¿Cierto? ¿Cierto? Tal que así. En Strong ahí... Crece. Un poquito, aunque sea. Blaze se carga al Bishop, que tampoco iba a crecer mucho en esta partida en concreto. Tenemos ahí a Devil Dinosaur, vale. Devil no... Lleva ninguna parte. Ok. Eh... Tenemos Capitán América, yo diría que... Yo diría que snapeamos. Son 15, 17... Sí, yo diría que sí. O sea... Aún jugando Capitán América en la ubicación de cazar y tal, crecería lo suficiente como para ganarle. Aún así. ¡Uh! Un Blue Marvel. Mira, eso no me lo esperaba. No, entonces tenía que haber jugado Capitán América en... ¿Cómo que victoria? ¡Ah, coño! Vale, que hemos empatado. Hostia, es verdad que hemos empatado en Nueva Roma, no me había dado cuenta. Yo diciendo, bueno, tenía que haber jugado Capitán América en la ubicación de la derecha, porque así habría sido 16 más 3, 19, más 3, 21, ¿sabes? O sea, le habríamos ganado todavía mejor, por así decirlo. Claro, no había caído en... Bueno, de hecho, no sabía que tenía Blue Marvel. Vale. Vale. Pues de momento... Ant-Man. Si me roban la Electra, pues bueno, puedo estar un poco jodido. De momento... De momento no me ha robado ninguna carta y tenemos armadura, así que vamos a proteger la inversión. Solo por si acaso. Sentinela, vale. Supongo que tiene en mano algo como Devil Dinosaur o algo así. Podría arriesgarme... Quinjet, vale. Tampoco me sirve mucho. Eh... Digo, podría arriesgarme... Meto esto aquí. Bueno, sí que me sirve, porque las rocas realmente... Ya, pero jugar rocas... Ah, si tengo a cazar, sí. Si no... No me sirve de mucho. Si tengo a cazar, sí. Si no, no me sirve de mucho. Vale, Ángela. Eso está bien. Puedo cagar... Puedo... Cagarme. Puedo cargarme a su Quinjet con Ángela, lo cual no está mal, salvo que juegue Bestia, por ejemplo. Ángela, vale. Roca... Y... Centinela, ok. Si no me cargo a su Quinjet, todavía pude ganar. Bueno, todavía pude ganar de muchas maneras, pero... Efectivamente no me cargo a su Quinjet. Una pena. Eh... Eh... Todavía podría robar... Espérate. Es que claro, si hago esto... No, creo que la jugada es esta. Aunque Quinjet podía jugarlo en el Daily Bugle. Vale, Iron Man. Iron Man. Entonces no se preocupa de la ubicación del medio, lo cual está bastante bien. No, no, no. No, no. No, no. Ahora... Puff. Eh... Esto... Sería... Cuatro. Es una pena porque no va a crecer el este, pero bueno. Cuatro... Cuatro ocho... Eh... Doce, no? No. Once... Por dos veintiuno, no? Estos son... Cuatro. Y cuatro ocho. Y tres once. Por dos veintiuno. Tu 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 tu... Sí, vale. O sea, aún no creciendo Strongine, ganamos. Eh... Puedo tener Blue Marble, también es verdad. Puede tener Blue Marble, también es verdad. Puede tener Blue Marble, también es verdad. Bishop, vale. Cable, ok. Y centinela, has perdido. O sea... Has perdido. Ha perdido. Yo lo siento mucho por el final, pero ha perdido. Está bien, está bien. No había contado... Es verdad, yo no había contado con Blue Marble. Si hubiese jugado Blue Marble... Eh... Yo habría perdido. ¿Cierto? Sí. Porque habría... Subido Subterránea... Hasta un total... De... 1, 1, 1. O sea, cuatro por dos. Sí. 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 No lo goals, no? Sí. No tengo un poco más. No está mal Es un buen Costo Una buena pantalla Bien, corona Fantástico Y tengo 15 medallas Con 15 medallas no hago nada Efectivamente, no hago nada Un segundo Bueno, voy a conseguir Las misiones Con Blue Marvel sí que me habría podido ganar Y podíamos Podría haberme conseguido una Partida extra O dos o tres partidas extra Más o menos Tengo que probar una cosa Que estoy viendo el OBS Como un puto loco Perdiendo y ganando Es un poco loco Veran No A ver, espero que no tenga problemas de internet, conectividad web, tal no sé de qué, buscando problemas. Que yo sepa, no puedo identificar el problema, vale, o sea, no me sirves. A ver, editor de Twitch, ante la duda, editor de Twitch. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Hostia, menudo pico pegado. Hostia, menudo pico pegado. Hostia, menudo pico pegado. Muy puntual y algo muy pasajero. Que ya digo, no debería... No entiendo No entiendo nada No entiendo nada No sé si es que de repente se ha Puesto a descargar alguna opción de Steam O algo No, nada Vale, pues nada Volvemos ahora enseguida A Marvel's Night A Marvel's Night Y hacer vender Rojo, naranja, verde Rojo, naranja, verde Así constantemente Voy a subirla Sí, tengo Variantes bastante chulas por ahí Lagarto Y del responsabilidad No entiendo nada Mal żeby Cali Y del responsabilidad Y que Me dejando Y Y Y Y Y Gracias. Gracias. Dentro de una semana, ¿no? Esto es la última semana de la temporada, ¿puede ser? Sí, la última semana. Esto es... ¿Un ticket? ¿Podemos conseguir todos los tickets que queramos? Yo entiendo que es no, que tienes uno de uno y ya está. Vale. Ole. O sea, me han dado la idea de las medallas... Ah, vale, por entrar la batalla una, batalla dos. Y luego el ticket. Vale, vale. Entendido. Caramba, me han dado las medallas y yo, ah, todo por el culo, venga. ¿Hasta que se me ha dado las medallas? ¿Será el ticket que se me ha dado las medallas y yo? Si no, no. ¿Hasta la hora de meter un... ...10 hilillo de vida para ser? es claro Mujer Invisible? Básicamente? No, me voy a quitar a Nightcrawler de en medio, por si acaso. Ay mierda, tenía que haber jugado armadura más tarde, no me he dado cuenta, soy gilipollas. Efectivamente, he caído en el viejo truco de impacientarme, básicamente. He caído en el viejo truco de impacientarme, porque ahora como el oponente tenga algo como Shang-Chi, lo va a jugar, básicamente. Siendo un deck de Descartes, diría que no, que no va a jugar Shang-Chi, pero bueno, me puede sorprender. Me puede sorprender bastante. Yubile, vale. Odin, ok. Turno final. Esto y esto. ¿Muevo esto aquí? Espérate. No, porque si hago eso es muy poco... Prefiero a esto, la verdad, ¿no? Trece, lo estoy dejando sin tres, así que serían diez... Bueno, no está mal. Sería un Shang-Chi estoy jodido, obviamente. No está mal. Porque me he impacientado y he jugado Armor en el turn en el que no tendría que jugar Armor, pero bueno. Lo que hay... Parece que no tiene... Tiene giganto, ok. Tenía pinta de que era un deck de Descartes. Al puro estilo de Descartes. O sea, con cartas grandes, tal, no sé qué... Gela... Pum, 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 pum... Uy, no le he dado a... Bueno, no le he dado puñitos. No le he hecho emote de puñitos. Uh, eso está bastante bien. Porque así Angela va a crecer bastante dentro de lo que cabe. Así que estamos con un deck de Descartes. No tenemos nada con lo que contrarrestear cosas como giganto, ni magneto, ni nada por el estilo. Ni Infinaut, por ejemplo. O sea, no tenemos Shang-Chi, básicamente. Lo cual puede ser un problema bastante gordo. Eh... ¿Le puedo hacer Blaze? Eh... Tal, tal. O sea, me puedo cargar su Blaze. Para tocarle los cojones. Simplemente para eso, ¿sabes? O sea, si no te lo hago para tocarle los cojones. Porque no sirve de nada. Cargame su Blaze. Uh, mundo mollo. Tío, eh... Entonces, sí. Night Chlorer va a venir para acá. Por si acaso. Strong Guy... Sí. Yo diría que Strong Guy... Eh... ¿Dónde está Angela? ¿No? Por ejemplo. Magneto, efectivamente. Death, efectivamente. Es un deck de Descartes. Al puro estilo deck de Descartes. O sea, no... No tiene ningún misterio. Es un deck de Descartes. Mientras no descarte Angela... El deck funciona. En teoría. Jeje. Jubilee, efectivamente. Que le caga a Gela. Efectivamente. Vale. Tampoco... Está tan mal. Bueno. Ahí sí está un poco mal la cosa. Eh... Capitán América. Bueno. Está bien. Supongo. Mujer invisible. Ok. Vale. Iron Man. Pues mira. Snapeamos. I am Iron Man. Giganto. Enhorabuena, gilipollas. Enhorabuena. Buen giganto. Bien hecho. Eres gilipollas, efectivamente. Es un deck de Descartes. Puro y duro. En plan de... Juego giganto. Total. No lo va a poder contrarrestar. Pum. En la puta cara. Por gilipollas. Le meto un... Venga. Le voy a dar a Squirrel Girl. A ver qué hace. Con Squirrel Girl. Hala. Toma. Una carta más para ti. Bifrost. Vale. Eh... 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 Venga. ¿Por qué no? O sea, ninguno de los dos tengo un Sanchi. Pero tampoco igual. O sea, lo que decir. Es que... Hala. De paso te doy armadura también. ¿Para qué tal? Edificio Baxter. Pues bueno. Pues vale. Vale. Giganto. Efectivamente. Eh... Uh... Blaze. No. Quedo. No. Me voy a quedar con... Vale. Me cargo a la Angela. No está mal. No está nada mal. No está nada mal. Bueno. En principio tenemos un edificio Baxter bastante potente. Dentro de lo que cabe. Tiene cosas como giganto y mierdas así. O sea que... Tal. Eh... Esto solo me descarta una carta. Por desgracia. Vamos a hacer esto. A ver qué pasa. Me va a dar dos, tres cartas. O sea que no sirve de mucho. Armadura. Vale. Y mujer invisible. Ok. Bishop. Vale. Eh... Esto... Esto y esto. Supongo. O sea. No es la jugada más tal. Pero bueno. Es lo que tenemos ahora mismo. Podría retirarme. Pero bueno. Habrá jugado un Gela. Como una casa de grande. No. Un Magneto. Cuidado. No, aún así perdemos. Si tuviésemos a cazar. Ahí sí habríamos podido ganar. Pero bueno. Eh... Hemos perdido cuatro cubos. O sea cuatro... Rayas. No, de hecho hemos perdido dos rayas de vida. Mientras que él ha perdido muchos cubos. Eh... Central Park. Vale. Vale. Bueno. Está bien para cazar en este caso. Me viene bien. Dentro que cabe. No me viene del todo bien. Pero me viene bien. Distrito X. Bueno. De hecho podemos hacerle un Black Bolt. Cuando eso. Mmm... Prefiero cazar la verdad. Le hago un Black Bolt. Para ver que carta le dé. Eh... Ah, claro. Distrito X. Eh... Es que sabiendo que es un deck de descartes no me interesa hacerle descartar cartas. Sinceramente. Sinceramente no creo que sea lo más prudente. Mmm... Coste 3. Tampoco tengo... Tantos costes 3. Vamos a hacer esto. Para llevarnos la balsa y ver que... Mmm... Vale. Líder. No está mal. O sea... No es lo mejor que me podía haber dado. Pero no está mal. Omega Red. Vale. O sea que va a jugar giganto. De calle. Aquí. Esto y esto. Y ya está. O sea va a jugar giganto en Central Park. No. No va a jugar giganto en Central Park. Ojo. Cuidado. Estaba yo equivocado. Magneto. Vale. Me parece cojonudo igualmente. Me parece cojonudo igualmente. Está bien. Deck de descartes. O sea hay que decir. Es un deck de descartes. ¿Cuántas veces lo tengo que decir? Ay... Maravilloso. Maravilloso. O sea no me esperaba que mi deck de mierda. De armadura infinita. Sirviese contra los decks de descartes. Sirviese tan bien contra los decks de descartes. A ver que hemos perdido una... Una pelea pero... O sea... Hemos perdido un combate. Realmente un... Y hemos perdido dos cubos. Realmente. O sea... Realmente hemos perdido dos cubos. Ya está. Dos barritas de vida. Él ha perdido toda la puta vida. Distrito X. Vale. Me voy a guardar a Electra por si acaso. Pero bueno. Taller de Tinkerer. Bueno. Bueno. ¿Qué tenemos? Iceman. Venga va. Me arriesgo. Lady's Eve. Pues vale. Parece un deck de descartes parecido al mismo. O sea parece un deck de descartes que tiene en cuenta Strong. Ahí por ejemplo. Será un deck de descartes al uso. Probablemente. Porque... Tendrá Gela. Tendrá Ghost Rider. Algo por el estilo. Nakia. Vale. Es un deck de descartes un poco raro. No te voy a decir yo que no. Uh. Négula. Eh. Pero solo puedo jugarla. Meh. Sabu. Ok. Eh. Venga va. Uy. ¿Vuestra Spider? What? No está mal. Porque Nebula va a crecer algo. Pero... Ya ves tú. Jeje. Pero ya ves tú. Eh. ¿Cómo gano yo esto? Creo que esto no lo gano la verdad. No lo gano. No lo gano. A ver. A ver. Ocho. Nada. Cuatro. Nada. Tres y dos. Cinco. Nada. Pfff. No. O sea. Uy. Estamos jugando Conquista. O no. Porque no me ha dado... Ah no. Le he dado a jugar. Vale. Soy gilipollas. Efectivamente. Soy gilipollas. Jeje. No estábamos en Conquista. Estamos jugando en modo normal. Ya decía yo. Digo. Los cubos son azules. Un poco raro. Pero vale. Ok. Supongo. Un bug del juego. Entiendo que... Entiendo que sea eso. He dicho. Voy a echarle una partida normal. Solo por variar. Tal. Jeje. Solo por variar. A ver. Contra que nos enfrentamos. Nos enfrentamos. Nos enfrentamos bien. O sea. De hecho. Invictos. ¿No? Entre comillas. A lo mejor me guardo Antman. Ah. Me voy a guardar Antman. A ver qué pasa. De momento nada. Vale. Lemuria. Venga va. Ángela. Ángela en medio. Seguida de Antman. Y armadura. Por ejemplo. Eh. Uf. 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 Prefiero esto. La verdad. Vaya. Un deck de descartes. Que curioso. Hostia. Me cago en Dios. Joder. Con los deck de descartes. Me cago en Dios. Hostia tú. En serio. O sea. Deck de descartes. Constantemente. Decks de descartes. Porque la gente. No juega. Otro tipo de decks. Que no sean los putos decks de descartes. Por favor. Vale. Por lo menos. No. No descargamos eso. Super scroll. Porque tiene. El continuo de armor. Así que. Bueno. Una pena. La verdad. Eh. 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 Ojo. Opponent Snap. Cuidado. Ojo. Cuidado. Que nos ha chasqueado los dedos. Atención. Modoc. Un deck de descartes. Vamos. Se ha querido decir. Es un deck de descartes. Lo es. Efectivamente. Eh. Eh. Por desgracia. Por desgracia. Strongine. No va a crecer. Por desgracia. Su Strongine. Si va a crecer. O sea. Su Super Skull. Si va a crecer. Así que. Yo diría que sea. Esto. Diría que si. O sea. Sé que le voy a dar. El continuo de. Eh. Iron Man. Pero bueno. Eh. Triste. Si lo hubiese jugado. No sé. Si hubiese jugado al revés. Habríamos perdido igual igual. Chai. Quiero decir. Habríamos perdido igual igual. Sobre todo con el Super Skull. Quiero decir. A ver. Vale. Así que. Me tengo que guardar armadura. Por si acaso. Pero. Quiero decir. Londres Siniestro. Allá va. Allá va. Trono Espacial. Vaaaale. Eso es un poco. Más. Putada. Le meto un Nightcrawler. A ver qué pasa. Vale. Está bien. Vale. No está tan bien. Pero bueno. Es lo que hay. Uh. Eso está bien. Eso está muy bien. Ah. Quieto. Espérate. Espérate. Si hago esto. Y luego juego armadura. Y luego juego armadura. ¿Sabes? Protejo mi inversión. Esta vez sí. Aunque sé que no tiene un Shang-Chi. Aunque sé que no tiene un Shang-Chi. jajaja. La pena es que no puedo. Jugar más cartas. Es que puede hacer. Sabiendo que no tiene un Shang-Chi. A lo mejor puedo hacer Iron Man. ¿Sabes? O sea. Esperarme este turno. Super Skrull. Efectivamente. Me espero este turno. Hago esto. ¿Sabes? Duplico el poder de laboratorio Gamma. Es decir, 36 por 2. Básicamente. Sé que le estoy dando también 14 por 2 a él. ¿Vale? Con... Con... Iron Man. Blade efectivamente. Knack efectivamente. Uh-huh. Opponent Snap. Nah. No hay forma de ganar esto. O sea. Este deck sí que no lo podemos ganar. Probablemente. O sea. Esta ronda. Por así decirlo. Porque es un deck de... Descartes que tiene... A... Super Skrull. Entonces es un poco... Jaja. ¿Sabes? Es un deck continuo con Descartes. Lo que digo. Un poco jaja. Mmm... Vale. Dimension oscura. Seguramente jugará aquí Super Skrull. Probablemente. Atila. Ok. Vale. Pues... De momento Bishop. Bueno. Si juego cosas como cazar. Armor. Tal. No se beneficia tanto el oponente. Así que bueno. Eh... Pfff. ¿Juego un Ant-Man? Es que esa es una buena pregunta. Si juego un Ant-Man o no. Puedo hacer esto. Pum pum. Mira tengo un Gambit. Ok. No me esperaba yo eso. Que tengo eso un Gambit. Ah bueno. Siendo un deck de Descartes. 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 No se como no me visto venir el Gambit. Super Skrull. Efectivamente. Podría haberme cagado su Blaze. Que es un coste uno realmente. Opponents. Nada. Que si. Que muy bien. ¿Podemos ganarle? Puede que no. Puede que no. Tendrá un Drácula. Probablemente. Vale. Venga. Boom. Blaze. Que no hay. Osea. No hay carta en la mano. Así que bueno. Ant-Man. Que crece también bastante. College. Ok. Y un Drácula. ¿Verdad? No. Un Lady Shift. Ok. Coño. Pues lo hemos ganado. No está mal. No está mal. Hemos remontado un poquito. En la tercera ronda. En la tercera ronda. ¿Sabes lo que quiero decir? Hemos tenido que. Currarnos. En plan de Super Skrull. Vale. Pues yo juego el otro. El otro lado. Eh. Jala. Me voy a guardar las cartas en la mano. Sinceramente. Minas de Vibranium. Olé. Vale. Bueno. Está bien. Porque son costes 1. Que tienen. Bastante poder. Dentro que cabe. Y tienen el efecto continuo de. No se pueden destruir y tal. College Wind. Vale. Ok. Camartag. No me interesa mucho. O sea. No me interesa mucho. Tener. Muchas. Eh. Ardillas en mesa. Claro. Teniendo. Camartag. Va a poder descartarse. De muchas cartas. Ah. También tiene Nakia. Es verdad. También tiene Nakia. Es verdad. Vamos a hacer crecer un poco. Ángela. Ángela. Que diga. Perdón. No. Ángela. Eh. Cazar. Venga. Sí. Cazar. Hacemos crecer un poco. Ángela. Antman. Y los costes 1. Que tengo por ahí. Tengo también. Las. Los. Trozos de Vibranium. Que con. Cazar. Van a crecer bastante. Vale. Vale. Ángela. Se ha ido dando por culo. Pero bueno. No pasa nada. Realmente hablando. Eh. Voy a hacer esto. Que es 24 de poder. ¿Sabes? O sea. Quiero decir. Aun con todo. Aun con todo. Vamos a seguir perdiendo. Quiero decir. Porque con que juegue directamente. Eh. Apocalipsis. Pues. Ya hemos perdido. Efectivamente. O sea. Podría haberme retirado. Y perder solo. Dos. Eh. Dos. Contadores de vida. Pero bueno. Si hubiese distribuido un poco. El poder. Quizás. Si. Uh. Ahora perdemos. Bueno. Ahora yo. Siempre. Siempre. Pierdo. Eh. ¿Blaze directamente? Vale. Nightcrawl. Ok. Ah. Mira. Robamos. El mazo del oponente. Otro. Blade. Jeje. Mmm. Es que no me la quiero jugar. A descartarme a Strongai. Sabes. Porque no tengo forma de recuperarlo. No tengo forma de recuperarlo. extinguish. A. Es del isiac. Está. Esta. Esta. Bien. Es que... Es quebrar nuestro de and headaches. Nakiya. Vale. De nuevo Blaze Que se carga Electra Una pena Creo que está claro Que carta tenemos que jugar ahora mismo Oye pues no nos viene tan mal El Willworld en este caso En este caso concreto Quiero decir Nada boom La 16 fatama por culo Super Skrull efectivamente Sí, nos va a crecer mucho más Apocalipsis Bueno, podría hacerlo crecer un poco No, tampoco No me interesa tenerlo en mano Apocalipsis, quiero decir Boom Turno final Ojo ¿Cuántos hemos descartado? Tres Descartado en la partida Diría que esto, ¿no? Probablemente no puedo apostar más Cubos Hemos llegado al máximo de dos Cazar, vale Bien hecho Bien hecho, bien hecho Ha sido una muy buena partida Le ha jodido bastante Willworld No nos vamos a engañar No nos vamos a engañar Ha sido Willworld el que nos ha dado ventaja Vale Texte Leon Hostia, Evonimo Joder Eso es un poco una puta mierda O sea, está bien para cazar Pero joder Una puta mierda Míralo Bien, se descarta Ah, es cuando aparece Isla de... No ¿Cómo se llama esta? Eh... Vale Sabes, sapiencial De repente sapiencial Los efectos continuos se ven... Eh... Se ven... Deshabilitados Bueno, deshabilitados No es la palabra correcta Pero se me entiende Esto vuelve Al básico original Me puede venir bien ¿Me interesa? No, me interesa más Un baku Un baku Dambit Efectivamente Eh... Dooku Venga va Por qué no Vamos a poner Ardillas En la mesa Podemos Podemos beneficiarnos De hecho Del Shadow King Ahora que lo estoy pensando Podemos beneficiarnos Bastante Además Puedo hacer esto Luego jugar Shadow King ¿Sabes? Las cartas de en medio Vuelven a tener El poder original Depende de lo que juegue En Wakanda Nos puede venir Bien o mal Hellcow Vale Sandman Ok Eh... Puff Si hago esto Y esto Espérate Básico o original Básico o original O sea Sería 5 5 Contra Al menos creo que es así Como Funciona Básico o original Básico o original Es el 0 Pero el 0 siempre ha sido Su bajallico original Opa Que me equivoco Bicho vital Por si acaso Aún así hemos perdido Aún así hemos perdido Aún así Ahora sí hemos perdido Está bien Está bien Se lo hemos puesto difícil Se lo hemos puesto difícil Que nadie diga que no Conquista incompleta Triste Y ahora podemos Jugar otra vez La básica Para dar Obviamente entiendo Que la mayoría De decks Que vais a ver En conquista Van a ser Pues eso Tipo decks Descarte Tipo de Destrucción Tipo de Yo sé Efectos continuos O cosas como Cerebro O algo así ¿Puedo comprar algo? Puedo comprar un billete de plata Pero no me interesa Me interesa ahorrar un poco La verdad Y sabiendo que En En la prueba de arena Podemos conseguir Un billete de plata Directamente Sabiendo eso Oye pues hemos estado aquí no Ahorita Tampoco está Bueno Hemos hecho una pequeña pausa Una pequeña pausa No programada Pero no ha estado mal No ha estado mal Se ha detenido Lo que digo es que La mayoría de gente Va a intentar Ir a ganar Va a coger decks Que funcionan muy bien Pues eso no Deck descarte Deck De que De que Cerebro Deck De Coleccionista Con Kitty Price Bestia Falcon Cosas así A lo mejor hay decks Galactus A lo mejor Hay decks Galactus Podríamos probar A cambiar el deck A ver si nos da Mejores resultados Podríamos hacer Deck Conquista Española Y hacer un Deus volt Infidel Deus volt Básicamente Vale Lo monto eso Medusa Ok Hacía mucho Que no veíamos Una medusa Bueno Claro que la han Le han mejorado Un poquito Le han puesto Un más tres Es un dos Cinco Realmente Es bastante Potente Dentro de lo que cabe Es bastante Potente Dentro de lo que cabe Un lizard Y un cloak Curioso Absorbing man Vale Me interesa Hacer esto Me estaría quedando Sin Iron Man Cuidado Espérate Bueno Luego podía jugar Otras cartas Que me salga A los cogonas Que digo Ahora ya Iron Man Bum Hala 24 Pues vale Cuesta 6 Me parece cojonudo Me parece cojonudo Oye Que quieres que te diga Si bueno También podía haberlo Jugado en medio Y tal Está bien Está bien Está bien Está bien Bueno No que iba Porque coño Yo iba a jugar Ya la carta En medio Así Busteo a su Mollo No me interesa Bustear a su Mollo Minas Vale No me interesa Llevar minas Al mazo De momento Así que Vamos a jugar Una scurria Del por ahí Corj Ok Vaya Muchas rocas A lo mejor Si que me interesa Meter unas cuantas Minas cuantas Totos De Vibranium Para Para variar Y ese tipo De cosas Entonces Será un Dark Hawk Probablemente Mira Vibranium Ahí está No me Conviene Ahora mismo Mucho Pero bueno Voy a meter La roca Ahí También Por si acaso Pero No me sirve De nada Ahora mismo O sea No voy a pegarme Con Con el señor Por Hala La verdad No me interesa Pegarme Por Hala Ahora mismo Me interesa Más Meter a cazar Y Y ya está O sea Si Podría mover Armadura Tal Protegerme Pero No me interesa No me interesa Pelearme Por Hala Ahora mismo Es que No me interesa Vamos a hacer esto Luego Luego meto Vibranium En minas Por ejemplo Bueno Ojo No he jugado Ninguna carta No he jugado Ninguna carta Así que Podríamos estar En un deck De De Infinite Pero no Porque se ha retirado Básicamente Venga va Tú puedes Compañero Ronda 3 Wakanda Vale Está bien Me voy a guardar Electra Por si acaso En la mano Korg Tiene pinta De que es un deck Darkhawk Un poco Raro O sea Es un poco Raro Dentro de lo que cabe Turno 3 Electra En medio Altman Izquierda Básicamente Un mollo Vale Está bien Supongo Ah Bajada Wakanda Eso está Bastante Bien Eso está Bastante Bien Para un Mordo Vale Nightcrawler No me interesa Jugarlo Ahora mismo Sinceramente Hablando Hago esto A ver Qué pasa Luego Turno 5 Bueno Depende De qué Carta Se vaya A cazar Es un poco Una putada Eso es un poco Una putada Cloak Vale O sea Antes puedo hacer esto Bueno No Claro Puedo hacer eso Aunque Strongguide No se vea Beneficiado Vamos Vale Curioso Si Por qué No Si Por qué No Odin Vale Ok Así Que Tendrá Un Ronan En Mano Probablemente Ah Espérate Pero así Solo puedo Jugar Tres Esto sube A Dos No Me viene mejor Hacer esto Vamos a hacer Snap Por cierto Ojo No se ha devuelto El snap Cuidado Cuidado Tendrá Un Ronan Probablemente En mano Tendrá 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 Wave What Disculpa Qué Disculpa Qué Cómo 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 A ver A ver Yo me imaginaba Ver un Ronan Ronan El acusador Sabes En plan De Cuantas más cartas Tengo el oponente En su mano Más grande Se hace Ronan Es un coste 5 Bueno Es un coste 5 Es invertir Un poco En una localización Tal No sé qué Pero de repente Shang-Chi En una ubicación Donde Ninguna carta Ninguna carta Tiene más de 8 de poder Y luego una Wave Creo que ha calculado mal O sea Sinceramente Creo que ha calculado mal Las posibilidades De ganar Pero oye Bienvenidos sean Las coronas Y bienvenidos sean Los tickets Sabes Bueno Coronas Medallas Sí Coronas y medallas Realmente Y me llevo también El ticket De paso El billete de plata Este Fantástico Tenemos 90 Podemos comprar Otro billete de plata Quiero ahorrar A ver si consigo El título Este En 150 Realmente Sí, claro Si consiguiésemos Hacer las dos victorias De plata Pues bueno 110 Todavía nos faltan Sí Podemos como ser La variante O sea O sea Yo digo Podemos esperar Conseguir las 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 medallas Y tirar por el título Y luego ya Si nos queda algo Coger variantes O créditos O oro Depende de lo que tal Yo diría Título y variante A ver que tal De cuánto me voy a ahorrar Las medallas Porque si gano esto Consigo 40 Así que estaríamos En 150 Que 150 Es justo Para hacer el título ¿Sabes? Eso si ganamos Claro Si ganamos De momento Voy a ir con el mismo Con el mismo deck Y tal Por Por si las mojas Yo me imagino Que el tío Ha calculado mal En los puntos De Pues o no Los puntos de poder Y se ha emocionado Y ha dicho Yo también hago snap Que le gano Tal no sé qué Bar de Luke Bueno Vamos a hacer esto Llevárnoslo a Bar de Luke Luego vamos a hacer Bishop Aunque realmente No me interesa mucho Vale Podemos hacer esto Cazar Bishop Vale No pinta mano No pinta mano Nos llevamos las ardillas Kraven Así que es un deck De movimiento Así que tendrá Cosas como Tendrá cosas como Heimdall Que no me salía La palabra Imagino que Iron Fist A lo mejor Tiene incluso Antorcha humana Podría ser Iron Fist Ahí está Daga Efectivamente Es raro Es raro que Iron Fist No lo haya jugado En el Bar de Luke Para Sabes Para buffarse Todavía más Pero bueno Yo que sé Sabes Polaris Es que puedo hacer eso En turno final ¿Sabes? 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 Sale muy bien parado Se ha abocado A un Cloak Por ejemplo No creo que Haga tampoco Mira Cosas Spiral Ya ganó Ok Vale Entonces Esto 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 Y esto Por ejemplo Si tiene un Gendal Estoy jodido Básicamente Pero bueno Bueno No Tampoco Bueno Si 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 No lo que digo 8 Craven Se mueve Tal Si Si Ahora Si está Ya jodido Con Gendal Broz Vale Doctor Strange Ok Un poco Raro La verdad Porque Básicamente Hemos ganado Si 14 14 No Es la única Forma que Habíamos tenido Ganar Realmente Ah bueno Sería Sería Menos 14 Sería 13 Nada No he dicho Nada No he dicho Nada Uy Se me ha olvidado Hacerle puñitos Que diga Puñitos Vale Cataratas Cataratas Espera Ahí Por si acaso Cataratas Joder Me ha olvidado Me ha tocado un poco Los cojones Protegerle la ubicación Pero bueno Que nos dan Carnage Vale Yo que se Tio Osea Es que realmente Carnage Ahora mismo No me sirve de nada Sinceramente hablando Dada Efectivamente Cazar Cazar Turno 5 Diría Ironman Pero no se Muy bien donde Polaris Vale Eso me toca Un poco las pelotas La verdad Uy A lo mejor Hago esto Para cambiar Un poco La estrategia Intentar Jagernaut Probablemente También Buitre Y ghost spider Efectivamente Vale Esto y esto Realmente Snap Ganamos Jagernaut Jagernaut en medio Estoy jodido Básicamente Jagernaut en medio Estoy jodido Sí Porque da igual La combinación De cartas Que juego Así que antes Ah Ya he ganado Derecha Vale Silver Sulfer Ajá Por poco Por poco Si hubiese sido Strong guy Diez Dieciséis No Habríamos seguido Igual Habríamos seguido Igual O sea Me habrías ido ganando Quiero decir Quiero decir Empezamos mal Empezamos mal Claro Me he confiado Ganándole dos partidas Y esto es lo que ocurre después ¿Sabes? Que viene un deck de movimiento Y te gana Y tú Ah Que bien Entendible Buenas tardes Comprensible Tenga Buenas tardes Eeeh Sí Armadura Armadura La más picuda En fin Está muy entretenido El juego O sea Está muy entretenido El modo de juego Este nuevo Vamos Había oído Un ruido Un ruido Se queda así Se queda así Iron fist Dagger Efectivamente Efectivamente Va a hacer esto Strong guys Por si acaso Creo que alguien está Con el taladro Por ahí Creo que alguien está Con el taladro Por ahí Eeeh Si ya 3 y 2 5 Pero tiene Tengo prioridad Yo que diga Aún así Creo que es la mejor Jugada Realmente hablando Porque Bueno ya Depende Carta robe Ahora Podríamos hacer Cazar Antman Pero bueno A lo mejor Ha jugado Juggernaut Y todo Mira Ha jugado Juggernaut Y todo Craven Ok Turno final Bishop Vale No es exactamente Lo que estábamos Buscando Pero bueno No es Blade No es nada No es Antman Por ejemplo Que digo Abre Ya lo hemos jugado Eeeh No es Antman Haber top Dequeado Antman Habría sido Bastante Entretenido De jugar Quiero decir Lemuria Sería 10 Prision Icebox Sería Bastante Más Uuuh Ojo Cuidado Ajá Si lo surfen Casi Si lo hemos jugado Cazar En el centro De Si Si no No porque Sería 4 6 10 Ah no si Si hubiéramos jugado Cazar En el centro De Eeeh En el centro De vengadores Habríamos ganado Habríamos ganado Claro Tengo que tener en cuenta Silver Surfer Su Silver Surfer Quiero decir Eeeh Venga Por que no Blaze A ver que pasa Cazar Eso es un poco Una puta mierda Kraven Vale Distrito X Ok Pues vale Supongo Distrito X Es un poco Jaja A tomo por culo El mazo Pero bueno Polaris Es un poco Deante Me quedo Eeeh Si Mejor así Mejor ese orden Quiero decir Porque Swarmaster Se descarta De Electra Y luego Agente 13 Nos da una carta Básicamente Puff Black Cat Vale También tiene Nebula What Hostia A lo mejor Distrito X Nos viene bien Y todo ¿Sabes? De repente Se descarta una carta Aparece Ghost Rider Y yo A Está bien Está bien Supongo Tenemos prioridad Así que tampoco Pasa nada No se va a ir A esto de M Lo cual está bien Porque recordemos Que Ghost Rider Es un coste 4 Y esto Tecnicamente Arrastra los costes 4 De tener Lugar O sea De tener Espacio Que diga Boom Vale Ahora La pregunta es ¿Ganamos? ¿Con un Wolverine? ¿Puedo hacer 3 de poder En Astrea de M? Sí Convencido además Con 2 no ganamos O sea Con 2 no gano En En Distrito X Ronda 5 Eh Cojonudo Diversión oscura La casa grande Vale Me voy a Esperar Vale Voy a Proteger Antman Aunque No es Muy necesario Tiene Nebula Tiene No se Tío O sea Es un deck Un poco raro La verdad La verdad Sea dicha Es un deck Un poco raro Tiene Nebula Tiene Craven Tiene Polaris O sea Tiene cosas De movimiento No tiene Ángela Por ejemplo Ahora que me estoy Dando cuenta No se Si tiene Ghost Spider Ya gano Vale Ok Eh Venga va Y si me No Realmente Turno 6 No voy a poder Jugar Todas las cartas Que robo Iron Fist Dagger Otra vez Raro que no lo haya jugado En Camartag Teniendo en cuenta Que hace dos veces La esta de ¿Sabes? Pero bueno Vale Claro Y hago esto Blaze Ah Amigo Es verdad Tenemos a Blaze Aquí Oculto Me había olvidado De él Por completo Además Con Squirrel Girl Lleno todas las ubicaciones De ardillas Que no es lo más Recomendable Realmente Pero bueno También estoy apostando Mucho por Camartag Demasiado Quizás Brod Vale Ok Si lo es surfer Efectivamente Pum Pum Vale Blaze Que se carga Ángela Pum Polaris Que se lleva Una ardilla Nos hace ganar La partida Nos hace ganar La partida Ojo Cuidado El contrincante Nos hace ganar La partida Cuidadito Chaval O sea Aún con un deck De decks De silver surfer Movimiento Tal Casi todos Son coste Tres Joder Con el deck Del contrincante Me cago en Dios Vale Otra vez Blaze Diversión oscura Blaze Hala Ya está Vale 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 Armadura ahí Por si acaso ¿Qué tenemos? Reino cuántico Oye No está Nada mal No está mal Realmente Nos puede beneficiar Bastante Dentro de lo que cabe Pinshop Crece un poquito Llenan la ubicación De Brods Que tampoco sirve mucho Bueno Esto y esto Y esto aquí Por ejemplo Muy buen Headcrawl Crece un poquito Vale Vale Cazar Oficialmente O sea Ironman Que diga Cazar Obviamente Ironman Estoy apostando mucho Por reino cuántico También me estoy dando cuenta No os preocupéis No os preocupéis Sabiendo que es un deck de movimiento Jugará Kraven en medio Probablemente Así que puedo estar un poco jodido Dentro de lo que cabe Pero bueno Eso es lo que me estoy arriesgando O sea Me estoy rezando a Ganar Muy por encima En reino cuántico Apostar también Por dimensión oscura Con cazar Cuando llegue El momento Claro Polaris Vale Va a crecer nuestro Ant-Man No está mal Dagger Ok ¿Qué tenemos? Strong guy Eh Cazar Realmente ¿No? Bueno Si hago strong guy Luego llega Blaze No está Tan mal Porque Blaze Tenemos en la dimensión oscura Tendrá Por antes Silver Surfer Subirá su Polaris Y su Broz ¿No? Polaris Y Polaris Es un coste 3 Eh Si Yo diría que si Que es la jugada Más Recomendada Llega strong guy Que no hace nada De momento Pero hace Blaze Pum A tomar por culo Crece hasta ser un 10 Que no está nada mal Vale Silver Surfer Efectivamente Has perdido Buena partida Aún así Aún así Buena partida Aún así Buena partida Venga Que podría ser Nuestra última ronda Nueva York Vale Eso es un poco Una putada Para mí Para él no Porque es un deck de movimiento El suyo Para mí podría ser Un poco Una putada Iron Fist Vale Correcto Asterioidm Vale Así que Capitán América Vamos a tener que jugarlo Ahí Por cojones Por cojones Uh Ahora tengo Cortotil Eso está bastante bien Vamos a jugar Capitán América Por lo que puedan decir Buitre Vale Ah claro Va a crecer dos veces Es verdad Es verdad Eh Cazar Cazar turno 5 Strong Eye Blade Por ejemplo Hostia Pero estoy poniendo Mucho poder En En esteroidm Estoy poniendo Mucho poder En esteroidm Si hago eso O sea Si hago Strong Eye Blade Ah Probablemente Me conviene Podría ser que sí Eh Vale Buitre No va a crecer Mucho más Lo cual está bien Lo cual está bien Puedo hacer No No puedo hacer eso Strong Eye Boom Blaze Que se carga la Angela Por desgracia Dagger Dagger Craven Ok Entonces Uh Hostia Hemos ganado O sea Sí Hemos ganado Yo diría que hemos ganado Heimdall 8 No No Tengo 10 de poder Aunque tenga Heimdall No voy a mover mis cartas Porque sería Buffar a su Craven Básicamente Vale Ha jugado dos cartas Ojo Ninguna carta Cojonudo Que se mueve ella De hecho Lo cual me viene Todavía mejor Si resuelven Que buffan Lo suficiente Para ser una puta mierda Y se mueve de nuevo Y es otra vez una puta mierda Enhorabuena Ha perdido Hemos estado a punto de perder Ojo También te digo Hemos estado a punto de perder Hemos estado a punto A punto A punto de perder Nos quedan 3 3 3 barritas de vida O sea Bastante Bastante competente El deck de movimiento En este caso Pero Tunnel Con dos N's Ha sido demasiado Tal Voy a pillar el título Voy a pillar el título O sea Ya está Gastamos las medallas Y ahí tengo un poco el culo Ya habrá oportunidad De ganar más medallas Y tal Es más Podría Esperate Podría cambiar El título De esto A Es fantástico ¿No? Efectivamente Para que la gente vea Que he comprado El título De la tienda De conquista Confirmar Es fantástico Ahí está El nuevo título 150 monedas Que han sido ¿Qué? Realmente 3 partidas ¿No? 3-4 partidas La primera La segunda La tercera La cuarta No 5 partidas ¿No? Creo 5 O 4 No sé Una horita y media Una horita y 20 minutos O sea Una hora y 40 Que diga No una Voy a guardarme Por si acaso Vale Cazar Eso me viene bien Para intentar Contrarestar La zona negativa Uh La partida de Suri Eso está bien Vamos a proteger Inversión Por si acaso Ya ha ganado Vale Otro deck de movimiento Puede ser Otro deck de movimiento Puede ser Absorbing Absorbing man Efectivamente Absorbing man ¿Sang chi? What? Iron Man Iron Man en medio no No, no, la verdad es que no Hulk Smash Hostia, un alto evolucionista Curioso Es un duck de alto evolucionista Con Yagenoth Vamos Solving Man y la hostia Bastante curioso, no te voy a decir yo que no Opon Snap Que si, que muy bien Que eres muy alto evolucionista Me parece cojonudo Me parece cojonudo Vaya botanía Zabu, ok Uh, cazar, vale, no me viene del todo mal Enchan 3 Vaya Que putada Hijo de puta Vaya Popoc Enchantress Y de repente actúa por culo De efecto continuo de cazar Y yo, ah Pues vale Pues muy bien Supongo Stop, what? ¿En serio? Vale Storn Muy bien Tengo 4 Por si acaso No he visto nada que sea en plan destrucción o cosas así Pero bueno Queen Jet Efectivamente Y ya Ternal Vale, ok Quédate con la ubicación del medio O sea que quiero decir Me suda los cojones Quiero decir Me suda los cojones Tendrá Solving Man Probablemente ¿Verdad? Shocker, vale Viendo luz finista Efectivamente ¿Qué me interesa? ¿Qué me interesa? Y esto Por ejemplo Hulk smash Efectivamente Sin tener San Chi Es bastante difícil Pegarse contra O un Hulk De 14 ¿Sabes? Actualmente No No podía haberle destruido nada Con Electra No pongo Snap Que sigue Muy bien Que eres un alto evolucionista Me parece cojonudo ¿Ves lo que digo De los decks Van a ser Prácticamente En todos casos Parecidos similares Uuuh Edificio Baxter Vale Va a hacer crecer Su Hulk Póximamente Uuuh Mira Eso me viene Storm Muy bien Eh Cazar Supongo Aunque voy a jugar A Jaggernaut Probablemente Por lo que digo María Hale Vale Y Zabo Ok No ha sido la combinación Que yo me esperaba Pero vale No ha sido la combinación Que yo me esperaba Sinceramente Sabiendo que tenía Enchantress Podría estar yo Jodido Habiendo jugado Iron Man Que decir Queen Jet Vale Y Wolverine Absorbent Man Vale Vale Esto 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 Y esto Quizás así ganemos No creo, pero bueno. ¡Joder! Ha atado con el Winjet. Juggernaut, ¿vale? ¿Qué mueve a la Ángela? Bueno, Shang-Chi, que no hace nada. ¡Cojono dos! Así que él sí tiene un Shang-Chi. ¿What? ¿Cómo es que tiene un Shang-Chi? Vamos a ver. ¿Qué de qué es ese? Me cago en Dios. Es un alto revolucionista con Shang-Chi. Tormenta, Juggernaut. ¿Qué más? Algo más tenía. Hulk. Shocker. No sé, algo más. ¿Seguro? Enchantress. Es un deck un poco raro. No te voy a decir yo que no. Wakanda. Vale. Wakanda forever. Y tal. Armadura. El pico. Que no me sirve de nada. Barsiananda. El pico que no me sirve de nada. No me sirve de nada. Storm. ¿Vas a jugar al Juggernaut? ¿Cómo que lo estoy viendo? ¿Cómo que lo estoy viendo venir? ¿Qué vas a jugar al Juggernaut? ¿Cómo que lo estoy viendo venir? ¿Qué estás jugando al Juggernaut? ¿Qué vas a jugar al Juggernaut? ¿Qué digas? ¿Qué vas a jugar al Juggernaut? 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 todo ahora si voy a perder así que me da igual me es indiferente vaya absorbing man, que cosas vaya sanchi que cosas otra vez Si fuese descartado sería 18 Sí, pero claro Tenía que descartar dos cartas Necesitaría un Un Devil Cow Bueno, Devil Cow no es exactamente el nombre de la carta Pero se me entiende Se me entiende A lo mejor sí que podría cambiarla Pero claro, es que es un Coste 4 Es un coste 4 ¿Dónde estás? Aquí, Hell Cow No Devil Cow, Hell Cow Lo que digo, podría cambiar Blaze Por Hell Cow Que este no es el modo de juego que quería participar Este es el modo de juego que quería participar Podría cambiar Lo que digo, Blaze por Hell Cow Y descartar dos cartas Para hacer crecer más Más consistentemente A Strong Guy Sabes Pero bueno Yo he decidido jugar este mazo Así que yo me lo como Uh, Reino Cuántico Uh, eso me viene a ver La verdad Tener una Ángela de 2 De base no está mal Cooling Ahora voy a meter al Bishop Para que también tenga 2 de base ¿Sanspot? ¿Sanspot? Ah, Snap No te preocupes Yo también te hago Snap No te preocupes No te preocupes Yo también te hago Snap No te preocupes Ah, así que un Sanspot Vale Toma, una Electra Boom Alá Ha tomado por culo Hasta el Sanspot A ver Ha tomado por culo En el Sanspot Maravilloso Uff Uff Uy, claro Una Seahull Vaya Qué cosas Qué curioso Qué cosas Que haya jugado una Seahull Vaya ¿Quién se lo podía haber imaginado? Madre del amor hermoso Drácula, vale Ok Yo lo siento mucho Me ha hecho muchas gracias O sea, sé que no voy a poder Ah, bueno Sí que voy a poder Hacer esto Es un poco pena Por Perder un poco El poder de Blaze Y tal Pero bueno Vaya Vaya Imaginando Vaya América Chávez Has perdido Hijo de puta Yo lo siento mucho Pero me ha hecho mucha gracia Me ha hecho mucha gracia Ver el Sanspot O sea Me ha hecho mucha gracia Ha sido muy gracioso Ver el Sanspot Y decir Ah Así que eres un deck De Voy a ahorrarme Toda la puta Energía del mundo mundial Toma Una Una Electra para ti Para que la disfrutes Y tal Ojo Empiezan fuerte La gente aquí Haciendo snap A ver Que es la primera ronda La verdad Que es para conseguir Un ticket De plata Es verdad Es verdad Que vaya diciendo Hostia la gente Muy fuerte va Haciendo snap Haciendo snap El primer turno A ver Es un deck De perder energía Así que bueno Mira Más 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 ardillas Coño No me voy a salir a la palabra Unlock Joe Ok Strong Hago esto Y me arriesgo Un poquito Me arriesgo Y ahí perdí Básicamente Un jubileo Ok Vale Una wasp Ok De nuevo Ah mira No me viene No me viene nada mal El rondador nocturno El buen rondador nocturno A ver Que aún así Podríamos perder Ojo Cuidado Aún así Podríamos quedar Como Tremendo payasos Tremendo clown Anda mira Otra vez Otra vez El sunspot Que cosas Vaya Thor Me pregunto Si perderás Hijo de puta Bueno a ver Nightcrawl Se mueve para aquí Venga Esto por aquí No podemos hacer más snap Pero bueno No está mal Que no sirve de mucho Para ser un 12 Pero bueno O sea La ubicación del medio La debemos a perder Si o si Magneto Vale Ah mira Hemos perdido Por uno O sea Si hubiésemos Robado a cazar Si que habríamos ganado Mira tú por donde Qué cosas Qué cosas Sorpresas te da la vida Básicamente Opponent snap Que sí Que muy bien Que empiezas el turno fuerte Que sí Que eres un deck De guardarte la energía En el bolsillo Cataratas Vale Cataratas 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 Es una pena por esto Pero bueno O sea porque no puedo Costes uno ahí Pero bueno Él tampoco Se que Vaya Salspot Míralo No Avispano Salspot No Avispano Salspot No Avispano Salspot No se lo puedo destruir Por desgracia Por desgracia No se lo puedo destruir Con mi Electra Pero bueno Jubilee Magneto Magneto Vale Está bien Wasp Que se te roban un Thor Parece cojonudo Me parece cojonudo Es una pena Me pedía que se hubiese ido A tomar por culo La Electra La verdad Pero bueno No Se puede Elegir siempre Por desgracia No se puede elegir Siempre Vaya Un Infinite Que cosas Que cosas Verdad chicos Es una pena Porque si hubiese sido Iron Man Si que le habríamos ganado Bueno no 17 No si le habíamos ganado Porque habíamos Habríamos empatado No No se Habríamos empatado en medio Si hubiese tenido Iron Man A lo mejor no eh Que si Que te gusta mucho Snap ya Me cago en Dios O sea tío Que si Que entiendo por qué Porque si tienes un deck De puta madre Sabes Sabes Un tipo Descartes Energía por el culo Tal No se que Pero tío O sea Nada más empezar Boom Snap Ala Venga Nada más Nada más empezar O sea Lo primero que hace Boom Snap Ala Ronald Vale Magneto Ok Así que Incluso Mansión X Le da Magneto Sabes Por si acaso Uno no es suficiente Por si acaso Uno no es suficiente Le dan Dos Tócate los Cojones Vamos a ir a Bueno Que tal Vamos a ir Capitán Americana En el día Mejor Para distribuir un poco El poder Y tal Avengers Assemble Vaya el Sunspot Vaya el Sunspot Vaya Que cosas Pum Ala Toma un poco El Sunspot Buenas tardes Me encanta Me encanta Me encanta Ver el Sunspot Y decirle Te vas a tomar un poco Giliboyas Pum Redcool en el medio Ala Ala ¿Qué vas a hacer? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer? Gilipollas A ver que yo vea Tu jugada maestra A ver que yo la vea A ver que yo la vea Vaya No has podido hacer Una puta mierda Qué cosas Qué cosas Y aún así hemos perdido Contra este señor O sea Que decir Hemos perdido Dos putas partidas Por dos putos cubos Maravilloso O sea Me encanta Me encanta Me encanta O sea Te planearía Hacer algo en plan De No Infinite out Tal No sé qué Porque es un deck De guardarse la energía En el culo Y tirar con eso ¿Sabes? Uh Hacer algo mal Tengo que irse todavía O sea Todavía tenemos que Grindear bastante Para conseguir Las Uh Me gusta mucho El El efecto Este De Batalla De lucha Eh Todavía tenemos Que grindear Bastante Para conseguir Las Demás Mierdas En plan Variante Tal No sé qué Viene jugando Fuera de streaming Claro está ¿Sabes? A ver si consigo Llegar a A oro Por lo menos Que aún así Después de que Una Dos Tres Cuatro Cinco Partidas O cinco Victorias Hemos conseguido Un nuevo título No está No está Mal Está Bueno Podría ser mejor La recompensa De medallas Y tal Pero bueno Está bastante De centro Dentro De lo que cabe Voy a Conseguir las medallas Simplemente por Entrar en el Tal Gracias Que no puedo hacer Nada con 35 medallas Pero bueno Lo que hay La próxima Cosa Que compresión Antes La variante Misteriosa Esta Oye Que ¿Me vas a dar? No No me vas a dar Los Kates Bueno Shaked Ahí Pillao Brevemente Es muy Entretenido Es muy Muy Entretenido El Modo De juego Además Como no Vas a Perder No Vas a Perder Rangos Pues Está Bastante Curioso Obviamente Los Dex En su Mayoría Serán Dex Que funcionan Muy bien Por su Cuenta Son Dex Que funcionan Muy bien Ellos Solos Dex Dex De energía Va a Ver Pero vamos Convencido De que Dex De estos De Pues no Seahulk Sandspot Alto Evolucionista Si Si está Por ahí Cosas Que Funcionen Entre Si Va a Ver Pero Vamos Hasta Hasta Que Te Aburras Hasta Que Te Aburras Convencido 100% Que En Parte En Parte Tampoco Te Recute Mucho Simplemente Que Vuelves A Empezar Desde El Principio Y Ya Está Que Bueno Es Una Consecuencia Obviamente Es Una Consecuencia Pero Es Una Consecuencia Bastante Normalilla Entre Lo Que Cabe Es Una Consecuencia Bastante Normalilla Porque Lo Unico Que Te Obliga Es A Volver Al Al Rango Original Te Obliga A Hacer Otra Vez Una Una Victoria Que Tampoco Es Una Victoria Tampoco Obviamente Cuando Más Avances En La Escala De Básico Pasas A Plata De Plasa A Oro De Oro Pasas A Infinito Obviamente Cuando Estás En Oro Y Pierdes Una Tienes Que Volver Al Inicio Que Ya No Es Que Te Obligue A Hacer Una Pelea Te Obliga A Hacer Tres Peleas Te Obliga A Conseguir Tres Victorias Realmente Siendo Sinceros Te Obliga A Hacer Tres Victorias Si Estás En Plata Pierdes Solo Tienes Que Hacer Una Victoria Para Volver A Estar Donde Estabas Antes Obviamente Lo Lógico Lo Sensato Lo Tal Es decir Mira Voy a Hacerme Un deck Que Funcione Bien Por Si Solo Tal No Se Que Voy a Tener En Cuenta El Meta De Actual Voy a Poner Un San Chi Voy a Poner Tal Cosa Voy a Craftear Un deck Que Funcione Bien En Este Modo De Juego No Siempre Vas A Estar Preparado Para Todo Obviamente Obviamente Pero En Construirte Un Mazo Que Funcione Bien Si Vas A Ver Mazos De Destrucción Vas A Ver Mazos De Descartes Vas A Ver Mazos Como El Que Hemos Visto Ahora Vismo De Me Guardo La Energía En El Culo Y Luego Ya Te Snapeando El Primer Turno Tal No Se Que Porque Tampoco Es Que Te Pierdas Mucho Si Estás En El Nivel Básico Lo Lógico Es Hacer Snap Si No Nada Más Empezar Al De Dos Tres Turnos Para Llevarte Dos Cubos Tal O sea Quitarle Al Oponente Dos Barritas De Vida Tal Al Los Dos Tenéis Diez Puntos De Vida Entonces Si Construyes Un deck Que Funciona Medialmente Bien Por si Solo Como Es Por ejemplo Este Caso Que Funciona Bien Pero Contra Decks Que Realmente Están Bien Pensados Que Realmente Están Bien Organizados Que Realmente Están Bien Tal No Vas A ganar Porque No Vas A ganar Te No Sabía Que Lo Tenía Un Plum En El Mazo Ese Tipo De Cosas Pueden Pasar Ahora Si El Modo De Juego Muy Entretenido El Tema De Perder Tu Progresión Y Tener Que Empezar De Nuevo Es Muy Entretenido Per se Ya habéis Visto Estoy Aquí Llevo Dos Horas Aquí Haciendo Mierda O sea Realmente Dos Horas Haciendo Combate Victoria Vale Combate Gano Pierdo No sé Qué Vale He conseguido Progresar Hasta que me den El ticket De plata Cojonudo Empezamos En Rango De Plata Primera Victoria Tal Bueno Ok A lo mejor Segunda Segunda Victoria Luego Pierdes Luego Ganas Pasas A la siguiente Ronda En la Escalera De Plata Empiezas A pegarte Contra Un Tío Ves El Mazo Que Tiene Dices Voy a Perder 100% Casi Todas A lo mejor Será el caso De que El oponente Te hace Ganar Como nos ha Pasado En una Ocasión Que Nos ha Movido A nuestro Cazar A una Ubicación Nos ha Dado Más Poder Del que Pretendía El oponente Y nos ha Hecho Ganar La Partida Lo que Digo Es que La mayoría De De casos Te vas A ver Dex De Meta Vas A ver Dex De Movimiento Vas De Destrucción Vas Dex De Descarte Pero Realmente No es Tanto Repercusión Vas a Perder Progreso Vas a Perder Tiempo Que Hasta Cierto Mundo Es Valioso Obviamente Obviamente Habrá gente Que diga No Pues Lo más Valioso Para mí Es Perder Tiempo Así Que No Voy A Tocar Conquest No Voy A Tocar El Modo Conquista Hasta Que Tal Sabiendo Que La Zona De La Escalera De Infinito Por De 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 Solo Se Abre La Última Semana De La Temporada Y Que La Recompensa Por Llegar Hasta Arriba Del Todo En El Rango Infinito Tampoco Es Que Sea Tal O sea Es Tener El Borde Del Avatar En Efecto Infinito O sea Cuando Tú Mejoras Las Cartas Llega Un Punto Que Se Pongan En Rango Infinito Y Luego Se Duplica ¿No? Se Duplica Una Carta Es Rango Infinito Y Otra Carta Es Rango Básico Borde Blanco Tal Pues Ahora mismo Los Avatares Tienen Un Borde Base Básicamente Tienen Un Borde Base Azul Moradito Y Si Consigues El Rango De Infinito En Conquista O sea Si Consigues Las Cinco Víctorias Si Consigues Las Cinco Víctorias En Rango Conquista Infinito Consigues Ese Borde Pues No Con Los Sparkles Sparkles Los Brilli Brilli Infinitos Para Para El Avatar Con El Cuál Estás Jugando En esa ocasión Es Cosmético Es Puramente Cosmético Lo Mismo Que En La Tienda Puedes Conseguir Boosters Para Mejorar La Rareza De Las Cartas Puedes Conseguir Oro Puedes Conseguir Créditos Puedes Conseguir Títulos Que a lo mejor Son un poco Más Particulares Entre comillas Porque La mayoría De la gente Va a Querer Jugar Conquista Para Tener El Borde Este De Brilli Brilli De Infinito Al menos Esa es Mi Teoría Habrá Gente Que Juegue Solo Por Conseguir La Variante X Del Mes En el Que Estamos En Este Caso La Variante Esta De Green Goblin De Donde Verde Habrá Gente Que Diga No Mira Yo Voy A Jugar Conquista No Solo Por La Variante Sino Para Intentar Conseguir Llegar A Pues A La Escalera De Infinito Intentar Conseguir Las 5 Victorias Tal Y En Mi Caso Jugaré No Se Si Llegaré A Pegarme Contra La Gente De Infinito Obviamente O sea No Se Si Llegaré A Pegarme Contra La Gente En La Escalera De Rango Infinito Si Será El Caso Pues Intentaré Ganar Obviamente Para Tener El Borde Con Brilli Brilli Y Tal Pero Realmente Estoy Aquí Por Las Variantes Exclusivas Del Modo Conquista Por Los Títulos Exclusivos Del Modo Conquista Si Eso Y Por Poco Más O sea La Exclusiva La Variante Exclusiva Del Modo Conquista Los Títulos Exclusivos Del Modo Conquista Y Para Jugar Sin Perder Rangos O sea Punto Pelota Punto Pelota De todas Formas El Viernes 16 Creo Que Se Abre La Beta De A ver Si Digo Bien Esta Vez El Nombre DC Dual Force Miraré A ver Si puedo Hacer Directo Ese Mismo Viernes Jugando Un Poquito DDC Dual Force Creo Que Lo Llamé DC Double Force No Es DC Dual Force Pero Bueno El juego De Cartas De DC Para El TGC Virtual De DC En este Caso Tengo El Layout Más o menos Pensado Tengo que Ver Cómo Mejorarlo Y cosas Así Y ver Si puedo Ultimar Los detalles Para que Quede Todo bonito De hecho Puedo Hacer Una Pequeña Muestra Aquí En Directo De Cómo Va Ser El Layout Aquí Por Ejemplo Vale Pum Buenas tardes Obviamente De fondo Estaría Gameplay Del DC Dual Force Pero Aquí Estoy En Mi Borde De Carta Que Si Me Muevo Mucho Hacia La Derecha Se Va Por Culo Pero En Teoría Como Voy A Estar Aquí O sea Estoy Sentado Mirando A la Pantalla Voy A Estar Así Realmente Un Poquito Más Hacia La Derecha Como Voy A Estar Aquí Pues Creo Que Está Bien Colocado Y Tal Está Bien Está Bien Situado El Borrecillo Este Particular Que He 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 Tendré Que Poner La Lista De Eventos Y Cosas Así No Quiero Tapar Gameplay Así Que Tendré Que Ver Dónde Cojones Se Ponen Los Dónde Cojones Se Mostran Las Cartas Dónde Cojones Sabes Cómo Es El Layout Del Juego Para Poder Poner Las Cosas En Diferentes Lugares Segur Seguramente Encima De Donde Está La Cámara Pondré La Lista De Cartas Que Hay En El Mazo O El Chat O La Lista De Eventos O Yo Que Se Ir Variando El Layout A medida Que Vaya Viendo Cómo Coño Es El Juego Para Saber Dónde Colocar La Cámara Para Saber Dónde Colocar Pues Eso Para Si Este Layout Me Sirve O Tengo Que Hacerle Espejo Y Ponerlo En El Otro Lado Es En La Esquina Inferior Derecha Estaría En La Esquina Inferior Izquierda Obviamente Pero Tendría Que Hacer Efecto Espejo Tendría Que Pues Eso Tendría Que Cambiar Ya Está Punto Pelota Ya Está Eso Es Todo El Layout De Momento De Ya Ya irá Evolucionando Ya irá Evolucionando Ya Veremos El viernes Si puedo Hacer Directo Al final Porque Creo Que Es A La Tarde Así Que Seguro Antes Será Más Bien A La Noche Porque Tendría Que Descargar El Espero Que Se Gusta Igual Igual Estaré Juguando Fuera De Streaming Al Nuevo Modo De Juego De Conquista De Marvel Snap Obviamente Y Estaré Atento Para Cuando Llegue El Viernes Tener Todo Preparado Para Jugar El DC Dual Force Porque No Habrá Sesión De Roll Pásicamente Por Eso Chaito Y Ese Tipo De Cos Que Se Dice Por Aquí Y Me Hasta Luego